Bien. Saludos amigos de las redes, yo soy Manisolano. Estamos en vivo para todo Facebook Live. Señores, el miércoles 21 de marzo, el grupo de pro haitianos y dominicanos traidores están invitando a un acto aquí en el parque que tiene el nombre del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. La ciudad colonial. Yo me pregunto, si ustedes saben que eso va a ser hacer un sentir en la población dominicana de traer ciudadanos haitianos aquí al parque Duarte, porque entonces no lo llevan a otra parte y le hagan su acto como cualquier otro acto aquí en la República Dominicana. Hacerlo aquí en el parque Juan Pablo Duarte es una provocación al pueblo dominicano. Una provocación que no le vamos a permitir de ninguna manera. Por eso estoy haciendo una exhortación, una invitación a que todo el dominicano que se sienta orgulloso de su patria dominicana y que esté dispuesto a defender el nombre de ese gran dominicano que está ahí, Juan Pablo Duarte. El miércoles lo esperamos aquí bien temprano, a las 3 de la tarde. Que tengan que pasar por arriba de nosotros, porque ninguno de ellos van a pisar este parque. Este parque significa demasiado para nosotros, los dominicanos. Y a ti, nieto de Juan Bosch, y a ustedes, los pro-haitianos, esto no es cuestión de odio, esto no es cuestión de xenofobia, esto es cuestión de defender la honra y el honor del pueblo dominicano. Nosotros no tenemos miedo. Ustedes pueden traer sus camiones de haitianos de donde ustedes quieran, pero aquí, este parque, ustedes no lo van a pisar. Se respetan. Y el dominicano, que respeta a su país, no promueve que un lugar sagrado para nosotros los dominicanos sea pisoteado por un invasor. Nosotros somos un país libre y soberano. Somos un país honesto, humilde, solidario, pero eso no quiere decir que nosotros seamos un pueblo cobarde. Cualquier ciudadano dominicano que se atreva a venir aquí, a este parque, a deshonrar la memoria del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, venga dispuesto a lo que usted quiera, pero no se lo vamos a permitir. A ti, nieto de Juan Bosch, que usa el dinero de nosotros, que pagamos impuestos en la República Dominicana, para promover ese tipo de evento en contra del orgullo de la República Dominicana, no te lo vamos a permitir. Escúchalo bien. No tenemos miedo. No te lo vamos a permitir. Por eso estoy haciendo un llamado a todos los dominicanos del área, a todos, a todos, no importa bandería política. Nosotros no vamos a aguantar más el chantaje de que tú y tu mardita gente quieran tacharnos a nosotros de racista o xenofobo. O xenofobia, como quieras que tú lo quieras entender. Yo no soy un hombre de decir muchas palabras bonitas. Yo soy un hombre directo para defender lo que es la patria y la soberanía dominicana. Tú tienes que respetar al pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano estaremos aquí el miércoles en masa. Porque no tenemos miedo. No tenemos miedo. Tú puedes traer todo lo que tú quieras. Pero aquí, esos escalones, tú no los vas a pisar. Porque tú eres un traidor a la patria. Y esto no es una promoción al odio ni nada. Es una promoción a defender lo que es la soberanía de la República Dominicana. Estamos hartos de chantaje. Estamos hartos de chantaje. Que por nosotros hacerle el bien a los extranjeros, ahora se nos quieran tachar que somos un país lleno de odio. Cuando la mayoría de las personas fallecidas por este problema son del lado del pueblo dominicano. Entonces, ¿de dónde está? ¿De qué lado es que está el odio? Porque los muertos son dominicanos. No son haitianos. Entonces, ustedes no pueden promover en el día de la no discriminación un evento aquí en la plaza en el parque Juan Pablo Duarte de discriminación. Aquí en la República Dominicana nunca se ha discriminado un negro por su color. Porque negro soy yo. Negro somos todos aquí en la República Dominicana. Basta ya del maldito chantaje de decirle a todas las organizaciones internacionales que la República Dominicana es un país lleno de odio cuando es todo lo contrario. es un país que ha dejado de comer para darle a nuestro vecino haitiano. Y no vamos a permitir que nadie nos ponga en foros internacionales como que somos los malos de la película. No. No y no. y a ti nieto de Juan Bo te vamos a esperar aquí. Ahí donde la patria. Te vamos a esperar aquí. A ti y a tu gente. Aquí el pueblo dominicano va a estar aquí. Los que amamos este país y esta patria vamos a estar aquí. Porque si tú lo que quieres es problema problema te vamos a dar. Y que lo sepa del Estado Dominicano no tenemos miedo y no vamos a permitir que el honor de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte sea mancillado y pisoteado por invasores y por dominicanos como tú. Traidor a la patria. Traidor a la patria. Traidor a la patria. Tú eres un traidor a la patria. Tú recibes más de 12 millones de pesos en una ONG a nombre de tu abuelo el que fuera presidente de la república. Para destruir al pueblo dominicano. Y tú lo estás usando para destruir la república dominicana. no te lo vamos a permitir. El miércoles estaremos aquí esperándote a ti a Uchilora a Altagracia Salazar a Marino Zapete a Marino Zapete Bolívar Día Bolívar Día todos esos dominicanos que se han atrevido a traicionar la república dominicana. Y sobre nuestro cadáver pasarán un escalón aquí el día 21 porque no se lo vamos a permitir. ¡Viva la república dominicana! ¡Que viva la república dominicana! ¡Cuatro muertos!